¡Suscríbete! Hola Dari, buen día para todos y bueno... ¿Qué pasó? Para narrarte, una tarde rara ya desde que llegamos a Centeno porque justo nosotros veníamos primero en reserva con 23 puntos y ellos tenían 19 y bueno ya nos fuimos a cambiar al vestuario que yo uno ha jugado también en la liga y nos fuimos a cambiar al vestuario que corresponde, que siempre se cambia la visita y nos cambiaron el vestuario y ahí encontré algo raro, nos dijeron no, no, ustedes se cambian ahora en el local. En el vestuario del local. Claro, o sea, pareció raro, bueno después en el análisis que hace uno es, bueno, están los árbitros al lado pegados, se cambian en el de visitantes. Bueno, partido de reserva también el árbitro dio 5 minutos, jugó 6. Dio 5 minutos en reserva y ¿cómo iba el partido? 0 a 0 y nosotros con el empate clasificábamos primero y ellos no nos podían alcanzar porque quedaba una sola fecha. Dio 5 minutos y jugó 6. ¿Y ahí se dio...? Y ahí no pudieron hacer un gol ellos, empatamos y clasificamos primero. Así arrancó la tarde. Imaginate lo que vendría después. Bueno, le digo a Mati a dónde nos mandaron a calentar porque le preguntábamos, no nos decíamos a dónde podían calentar en primera. Nos mandaron al parque que estaba una cuadra y media. Al parque comunal. Exactamente, a poder calentar. Bueno, fuimos a calentar ahí, obvio sin custodia policial, a la deriva, como quien dice, afuera de la cancha y bueno, sin policía. ¿Tuvieron algún inconveniente ahí en el parque durante el precalentamiento? No, o sea, pasaba la gente y gritaba cosas, o sea, no estábamos protegidos por nadie. No había policías. Digamos, si a alguno se le ocurría hacer algo, por suerte no se le ocurrió, no había nadie para que los proteja. Sí, 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 o sea, apelamos al reglamento a ver si podíamos ir a calentar a la calle y fuimos porque teníamos que jugar un partido de fútbol y porque Atletico se tenía que presentar y bueno. Y de ahí arrancamos más. Bueno, después el partido arrancó normalmente, el primer tiempo fue parejo, los dos queríamos ganar, fue un partido dentro de la cancha legalmente, jugadores se han portado, creo, bien. Incluso en las declaraciones, ya hablaremos después del partido, hubo declaraciones atinadas, por ejemplo, escuché la de Román Colivio. Sí, sí, ellos tranquilos porque fue claro, o sea, da cinco minutos y bueno. Pero antes en el entretiempo, porque acá en las imágenes que entrega Canal 12 de Centeno, en el entretiempo, ¿qué es lo que pasó? Bueno, en el entretiempo está bajando Borostiza y le empezaron a tirar con cosas de... Al túnel. Al túnel ahí y vinieron los jugadores de ellos, que esa fue la única perla que por ahí quisieron golpearlo a Borostiza. Y bueno, no pudimos entrar al vestuario, que de Blasi en el informe dice que Atlético no quiso entrar al vestuario. Bueno, le pregunté para calmar a mis jugadores, para poder sacarlo de ahí, que se tranquilice la gente, porque todavía quedaban 45 minutos y era mucho tiempo. Y bueno, nosotros como cabeza de grupo tenemos que tranquilizar y tratar de dar el ejemplo. Le pregunté qué hacíamos al jefe del operativo y al árbitro y nos dijo, no entren porque no hay seguridad. A ver, en el entretiempo no fueron al vestuario. No, no, no nos dejaron entrar. Quedaron adentro de la cancha. Sí, y de Blasi marcan el informe que nosotros no quisimos entrar. El jefe del operativo nos pedía por favor a nosotros como cuerpo técnico que nos quedemos del otro lado porque no había seguridad. En el entretiempo. Son cuestiones que no deben pasar, no son cosas que deban pasar, alguna vez debemos mejorar y el club local es el responsable de garantizar la seguridad en todas las canchas, ¿no? Porque esto ha pasado, yo lo vi pasar, Ariel, vos tampoco sos nuevo en el fútbol, esto ha pasado muchas veces. Sí, sí, a mí lo que más me molesta dar y que después el árbitro en el informe narra que Atlético no quiso entrar al vestuario. Claro, cuando usted es el jefe del operativo le sugirió que no entre. Eso es lo que más molesta y lo que más duele a nosotros. Nosotros le dijimos el martes a nuestros jugadores que ellos el partido lo habían ganado. Después, todo lo que pase y se avala siempre al violento y Centeno, ya lo saben todos, nadie quiere hablar, nadie quiere decir. Saben cómo es en la liga, el presidente, el secretario, el tribunal de pena, saben que Atlético tiene razón pero mañana se patea el penal. O sea, en vez de creer ser como liga, retrocedemos 40 años otra vez. Vos creés que el partido ese no debiera haber continuado, no estás de acuerdo con el fallo del tribunal. Y el reglamento lo avala, Darío, porque si vos das 5 minutos y van 4 minutos 50 y la para el 2 de lo otro y te hace el gol, ¿qué vas a adicionar un minuto o por qué vas a adicionar un minuto? Porque yo venía escuchando la radio, veníamos desde Beltrán, en un momento dicen los colegas que el partido estaba terminado y de golpe alguien dice, no, falta un minuto. Después del gol atlético, ¿hubo una invasión? La invasión de última fue del lado de Centeno, que corrían y nosotros ya tenemos antecedentes de lo que le ha pasado al hijo de Mancilla. O sea, nosotros, gracias a Dios, el domingo, porque no nos impactó nada, pero nos cayó una botella de champán, que yo se la deía a Leymar. ¿Una botella de champán? De champán. Cuando hacemos el gol nos tiran una de Cinsano y de ahí había una policía que nos sacó y nos dijo, vayan del otro lado. El que invadió la cancha fue Centeno. Y de premio se le da un minuto más para que juegue. Y de premio se le da un penal que si quiere cobrar penal, primero se ve claro en la jugada que le agarra el arquero, el 4 se le tira mal. Y si quiere cobrar después pulsión. Acá está la jugada. Es clarita, le agarra el arquero y el 4 se tira mal. Y si quiere inventar un codazo o algo, lo está cubriendo el arquero. Y bueno, ahí, aparte el árbitro en la cancha, en ningún momento cobró penal. Eso te iba a preguntar. Vos seguiste, te acordaste verlo al árbitro. Pero, a ver, en esa jugada no viste que hayas marcado con el silbato penal. No cobró penal en ningún momento. Y bueno, después, entiendo al Leymann, porque pobrecito, fíjese, el Leymann, cómo lo corrían, lo traían a la rastra. Y vos tenés que cobrar penal y calculo que lo habrá cobrado el Leymann. Ah, eso hay que verlo. El informe dice lo siguiente. A ver, vamos a leer el informe textual. Ariel, defensor de Centeno Atlético de San Genaro, se recibe un informe arbitral. Esto es lo que emitió la Liga, ¿no? Del señor de Blasi, Pablo, en partido disputado el día 17 de junio. Cuando iban 4 minutos 45 de la edición del segundo tiempo, se produce el gol de la visita. En ese momento comienzan otra vez las discusiones entre los jugadores. Además, ingresan al campo de juego un par de extraños al juego de la parcialidad de Centeno. Sin poder identificarlos y estos hacen ademanes. Después de unos minutos, se recompone la situación. Debido al clima de tensión reinante entre las parcialidades, comunico que se jugaría un minuto más por el tiempo perdido al juego. Una vez puesto en juego el balón y cuando iban 30 segundos del mismo, estando el balón en poder del arquero visitante y habiendo un jugador adversario, junto a este, el jugador número 3-3, digo Nicolás Don, se acerca y le aplica un codazo en el rostro al portero local. Ahí hay un error. Hay un error gravísimo. Un error que hay de escrito, de escritura. Ahí te da cuenta que no narra bien ni el informe. El mismo no es ejecutado, ya que decido suspender el partido cuando el jefe del operativo, Fernando Peveretti, me comunica que no tenía las garantías para continuar por el estado de nerviosismo de los jugadores y el clima reinante de las hinchadas. En el momento del codazo rápidamente se amonestaron jugadores de ambos equipos. ¿Esto pasó? ¿Así hubo amonestaciones? Nada, nada. Nerviosismo de los jugadores y el clima reinante. En el momento del codazo rápidamente se amonestaron jugadores de ambos equipos. En el lugar, comenzando a forcejear y discutir, ingresando los cuerpos técnicos de ambos clubes y un par de simpatizantes locales, sumándose a las discusiones, uno de los simpatizantes se me acerca y me pregunta cuál era la decisión que había tomado y le contesto. Debido a que lo conozco, se trataba de Mario Zanabria, ¿quién se quedó en el sector? El asistente número uno, señor Sotero Nicolás, me comunica que desde la parcialidad local le arrojaron hielos y uno había dado en su espalda sin producir daño alguno y además una botella de plástico con agua que cayó en el terreno de juego. Una vez en zona de vestuarios, el jefe del operativo me comunica que el tejido en su parte superior del lado de la parcialidad visitante estaba cortado, por todo esto el tribunal de penas, bueno, dice, continuándose con el encuentro, 15 segundos, comenzando con tiro penal pendiente, dicen los artículos, 32 y 33, el club local deberá hacerse cargo de todos los gastos ocasionados en la continuación del partido, el partido se diputará entre jueves o viernes, ya se sabe, será mañana a 7 y media de la tarde en cancha deportivo, y se decide suspender al jugador Mario Zanabria. Esto es lo que dice el fallo del tribunal, la comunicación oficial de la liga. Sí, sí, mirá, estamos mirando el video, comunica a Mario Zanabria lo sanciona, ¿saben por qué lo sanciona? Porque tiene rotos los ligamentos cruzados, se ve Clarito Obregón, se ve el Pulpo Garnica, se ve todos los jugadores que entraron a la cancha, y lo sancionan a Zanabria porque total... Estamos hablando que Mario Zanabria, y que les está nombrando, no estaban, no habían firmado planilla, estaban como simpatizantes, digamos. Y bueno, es el único jugador que está sancionado de ahí, y aparte, chico, más allá de que no entró a hacer nada, digo que se sanciona siempre al que no, no pasa nada, porque sancionarlo a Zanabria es como... Ariel, a ver, ¿ustedes dialogaron como parte de lo deportivo con la parte dirigencial de Atlético, alguna reunión para ver qué decidir? Sí, sí, nosotros somos empleados del club, como le dijimos a ellos, ellos deben tomar la decisión, ellos el lunes hubo una reunión en Rosario con Afur de Blasi, dos dirigentes de Atlético, fue el presidente de Atlético, Ideale y el presidente de Centeno, y un tipo más, Montenegro. Estamos hablando del lunes, o sea, antes que llegue el informe. Antes que llegue el informe... O sea que de Blasi, para elaborar el informe, antes se reunió con los dirigentes. Y bueno, ahí nos comentó cómo fue la reunión, bueno, de Blasi, dice que fue como en la cancha, impresentable en la reunión, no le salían las palabras, bueno, eso lo tuvieron en la reunión el presidente, Mancilla y Rayteri también vieron cómo actuó el árbitro, y lo seguimos avalando, a nosotros, como cuerpo técnico, es solo trabajo lo que le podemos dar, y bueno, y esto ya va más allá de nosotros. Hoy la abogada le hizo un fact con todo lo que Atlético les pone de los jugadores en la cancha, con los videos, con lo que reclama, y eso se va a leer recién el 26. La semana que viene. Claro, y te quieren hacer patear un penal el viernes, o sea, si mañana le atajamos el penal, o sea... O si lo hace, o sea... De cualquiera de las dos cosas. Bueno, pero pensá del lado nuestro, yo pensaba, porque te hacen jugar el viernes, Darí, y vos atajás el penal, ¿para qué ese reclamo si ya los tres puntos lo tenés? Claro. O sea... La abogada, perdón, la abogada Atlético pidió actuar de oficio, pidió utilizar videos... Sí, sí, pidió todo, y hoy le mandó todo. Es más, hoy, como te contaba, lo íbamos a hacer por correo, como demoraba dos días, se hizo hoy, se le pasó fagas a la liga, ya lo recibieron, pero parece que se patea el penal. Aparte, es vergonzoso solo para la liga, o sea, jugar dos tiempos de 15 segundos es... Sí, sí, es una pena que sucedan estas cosas, vos sabés que nosotros somos parte de la liga, desde el periodismo, filmando hace 30 años que vamos, y uno disfruta muchos crecimientos que hubo en la liga, vos como jugador también, ahora como asistente técnico, digamos, se creció en algunas infraestructuras, se creció en los pisos, en los campos de juego, estuve el domingo ahí en la cancha de Beltrán, donde se jugó el partido por Copa Santa Fe, y hace mucho tiempo que en la liga no hay una cancha en esas condiciones, y Maciel, que es el último que ingresó, está mejorando mucho, las instalaciones, pero este tipo de cuestiones... Sí, lo de Centeno... y decir, bueno, se sanciona a Centeno, se le saca los puntos, por todo lo que hizo, porque el árbitro no tiene para el reglamento jugar un minuto más, porque no lo avala, no había un penal, el reglamento lo dice bien, si hay un penal se puede patear, puede dar el minuto... solo un penal, solo un penal, acá dio un minuto más porque él quiso, no lo avala ningún reglamento, nada, si vas a lo legal, no puede dar un minuto más porque él quiere, dio cinco minutos, te hacen el gol, le dieron el minuto 4.50 segundos, ¿por qué vas a dar uno más? Porque el defensor pateó fuerte, porque te hizo el gol, no había justificativo, bueno, la liga eso lo sabe, yo soy hincha de unión y la gente lo sabe... Pero aquí el responsable, el responsable principal, aquí es el árbitro que elabora el informe, porque el que pone la firma es el árbitro que elabora el informe, y deberá contrastarlo después con las imágenes. Sí, pero si vos tenés un arbitraje polémico, un arbitraje que con el informe no coincide nada de los videos, de lo que te están diciendo y lo que estás viendo en los videos, no les podés dar la razón, si yo te digo, Dari, te robé dos gallines, la tengo en el bolsillo y vos me estás viendo, o sea, es muy difícil. Por eso es importante el oficio, actuar de oficio cuando hay chance que está en la... Acá tenés los videos, ahí ve que entra Obregón, ve que entra un montón de jugadores, y si vos tenés el video, Dari, si vos tenés, Caballera pasó en la radio que iban los 5, 4 minutos 50. Sí, sí. O sea, qué explicación. El tiro de esquinas. Claro. Qué explicación le... Si te sentás con el brazo y qué explicación das que es un minuto, a ver qué reglamento te avala. Ninguno. Ya, yo soy hincha de Unión y estoy en el club, ya para lo que viene más adelante, ojalá que a Unión, como hincha de Unión, no le toque jugar con Centeno. Porque nosotros, en el banco de suplentes te hacen firmar. El técnico, el ayudante de campo y el profe. En Centeno hay 34 tipos. Beneroni me venía a decir, porque esto, lo del empate, porque De Blasi jugó a empatar, Dari, toda la tarde, y dijo de 70 metros, jugó a empatar y le hacemos el gol sobre la hora. Y Beneroni me decía, esto, el empate lo busca Unión, el empate lo busca Unión, me decía a mí. O sea, calculá que ya están terminando la primera ronda y están buscando un problema con Unión. Ojalá que a Unión no le toque cruzar con Centeno. Porque uno tiene gente conocida y porque tuvimos suerte de que no nos pasó nada. Bueno, ahí está el testimonio de Ariel Tamoglia, a quien agradezco, Ariel, este testimonio. Está bien poner estas voces porque son testigos directos de lo que pasó. Y es lo único con lo que se puede cotejar el informe, que es la letra. El tribunal de penas actúa sobre la letra, sobre la letra fría del informe del árbitro, porque ninguno de los integrantes del tribunal fue a la cancha y hasta ahora tampoco actuarán de oficio. Hasta el próximo martes que decían aceptar el pedido que hizo comentaste Atlético San Genaro. Sí, sí. Es así. La abogada, sí, sí, nosotros no le echamos la culpa, hay un reglamento, se debe cumplir. Pero son cosas naturales que deben cambiar. Y mañana van a ir a jugar entonces a cancha deportiva o cómo se prepara esa situación. Y hoy vamos a entrenar y vamos... ¿Ya se los comunicó la dirigencia que tienen que ir a jugar mañana? Hoy nosotros, el presidente nos dijo que iba a hablar con nosotros y depende de lo que nos diga el club, nosotros somos empleados del club, los jugadores son empleados del club y si el presidente nos dice que nos tenemos que presentar, nos tenemos que presentar, Dari, nosotros somos empleados del club y vamos a ir a presentarnos. Tampoco es un partido de fútbol, no es una guerra, nos toca quedar afuera, nos toca quedar afuera y patearán el penal y si no hacen el gol perderemos un partido de fútbol, la vida continúa. A ver, deportivamente, en caso de empatar defensores ustedes quedan sin chances. Quedamos afuera. Quedan afuera. Quedamos afuera. No íbamos a 18, ellos quedaban con 17 y juegan contra el puntero que es esportivo rival. Digamos, tenían chance de que perdiendo defensores o empatando seguían con chances. Por eso es importante este punto, para ustedes y para todos los demás. Incluso lo de la otra zona porque también depende mucho la ubicación en la tabla final de posiciones. Y si, nos han llamado de esportivo, nos han llamado de día, nos han llamado de independiente Centeno. Solidarizándose con ustedes. Y si, porque, o sea, si le dan un punto a Centeno, ellos quedan segundos también. Cambia todo lo de la liga. Qué situación difícil. Ya creo que incluso hasta lo deportivo queda al margen aquí. Ariel. Yo no lo llamo difícil. La punta. Qué situación lamentable, digamos, dramática, lo que quieras. Creo que se hace difícil porque no se actúa con la realidad y porque no se va la realidad, Ariel. Si vos vas con la realidad, o sea, si se le sacan a punto a Centeno, ¿quién se va a enojar? Centeno solo. Si sabe toda la liga, sabe todo el mundo lo que pasó. Román Colidio en una declaración, vamos a intentar incluso hablar con alguien de Defensores en el tránsito del programa para que tengan también su opinión, ¿no? Fue clarito los jugadores. Román Colidio, porque en realidad Defensores reclamaban dos penales que se vieron aquí en la... Uno que pedían que era adentro y después del tiro libre siguiente una mano. Sí, sí, el árbitro dirigió mal para los dos lados y si lo cobraba... Román Colidio hablaba de que intentó compensar con esa jugada el árbitro. No, los jugadores vienen en la cancha, nosotros los saludamos, dice, ya se terminó, esto es un papelón, lo mismo que pensábamos nosotros... podemos jugar a Defensores. Román habló bien en la radio, nos saludó bien, dice, no queremos jugar más, y o sea, ¿para qué? Para que la gente desborde, o sea, ni el minuto. Y pasó esa jugada y bueno, fue trágico todo esto ahora. Ariel, muchas gracias. Y lo que quieras agregar a disposición. No, no, vine solamente para aclarar y porque tengo un aprecio con ustedes y a contar la verdad, nada más que la verdad, hay que decir la verdad, nos tocaba perder, nos tocaba perder, fue un partido de ida y vuelta, este señor de Blasi, que es el jefe de los árbitros. El presidente de Afur, encima, sí. Es lamentable, o sea, si no toman resoluciones, si este es el jefe, ¿cómo serán los otros? Contar la verdad y bueno, sucedió esto y es la realidad. ¿Vos ves alguna diferencia entre los árbitros? Porque esto fue un debate en los últimos tiempos hasta el punto que ahora dirigen dos colegios, la cooperativa y Afur. ¿Ves alguna diferencia? ¿Esto le pudo haber pasado a cualquier árbitro? Sí, son errores, pero lo que pasa es que hoy yo a De Blasi lo conozco de hace 30 años, el dirigente de Centeno lo conoce de hace 50 años, entonces tiene el teléfono, lo puede llamar. Hay que cambiar, tratar de, me parece a mí que los arbitrajes hay que tratar de cambiar, de traer de otra escuela, de tratar de mejorar, porque si no, nos pasa esto. Y también hay que mirar a veces también para adentro porque además de los arbitrajes que se seguirán equivocando porque el fútbol es un juego de errores también, hay que trabajar mucho en la tolerancia a la derrota, ¿no? Sí, eso también. Sí, sí, nosotros... Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, hinchas... Durante un partido fue parejo y si ellos metían el gol nos ganaban dar y fue de ida y vuelta, los dos necesitábamos ganar y fue un partido dentro de la cancha legal. O sea, después el tipo quiso dar ese minuto, quiso... No sé qué quiso hacer, no se entiende ni él porque yo estuve hablando con Fabián Mancilla y él tampoco sabe por qué dio el minuto. El presidente que estuvo en la reunión, Fabián, el lunes. Sí, le preguntó por qué dio el minuto. Cuestión que también se puede discutir porque, digamos, reunirse antes de elaborar un informe tampoco correspondería. Lo que pasa que... Entre todas las partes, digo. Lo que pasa es que esto va a salir en todos lados. Es un papelón grande, es como dicen todos, pero bueno... Muchas gracias. No, a ustedes. Ariel Tamoglia, ayudante de campo, Atlético San Genaro, contando su testimonio de lo que fue el partido atlético de defensores, se va a jugar mañana, allá estamos, ¿no? Siete y media de la tarde en cancha deportivo, arranca pateando el penal Defensores de Centeno y dos tiempos de 15 segundos. Un hecho que seguramente va a estar en la historia del fútbol mundial porque aquel partido atlético y deportivo quedaba un minuto y medio el penal del Valle de Díaz, pero no fue por violencia que se suspendió, sino porque la pelota no se quedaba fija en el punto del penal porque estaba lloviendo intensamente y había un charco en la zona del penal. A los 15 días el partido se ranudó en dos tiempos de 45 segundos en aquel momento con un penal pateado por el Valle de Díaz. Mañana dos tiempos de 15 segundos, pero seguramente esta historia tendrá muchas más repercusiones en los próximos días. Hacemos una pausa y volvemos. Dale. ¡Gracias por ver el video!